Gerardo Espinosa fue uno de los jugadores más infravalorados que ha salido de la cantera del Atlas, al ser un auténtico trotamundos en la Liga MX hasta su retiro en 2016, para posteriormente convertirse en el auxiliar técnico de José Guadalupe Cruz, cuando tomó al Atlas en 2016 y también como DT de la Sub-20 del conjunto rojinegro, lo cual lo llevaría a tener sus primeras experiencias como entrenador en primera edición, aunque desgraciadamente le dejaría un mal recuerdo a la afición del Atlas, así que sin nada más que decir, conoce al Atlas de Gerardo Espinosa. La peor versión del equipo rojinegro. Luego de la polémica de destitución de José Guadalupe Cruz del cargo como entrenador, el directivo del Atlas decidió nombrar a Gerardo Espinosa como DT Interino, para el partido de la jornada 3 contra los de los Rojos del Toluca, partido del cual perdieron 3 goles por 1, y también para el partido de la Copa MX en su visita a la Jaira Brava, partido del cual ganó el equipo de Espinosa 2 goles por 1. Posteriormente volvería a ser el auxiliar del nuevo entrenador del Atlas, Rubén Omar Romano, el cual solo duraría 9 jornadas y volverían a poner a Espinosa como el nuevo entrenador del Atlas para las últimas 5 fechas, donde derrotó a Santos Laguna, Querétaro y Chivas, y empató con Xolos y Pachuca, dejando a los rojinegros en la décimo quinta posición con 18 puntos. Luego del decente cierre de torneo, la directiva del Atlas decidió que Gerardo Espinosa continuaría como entrenador para la apertura de 2018, por lo que tendría un equipo completamente distinto, serían Minto Caraglio, Ravel Morrison y además el retiro de las canchas de Rafael Márquez, por lo que decidieron reforzarle el equipo con jugadores como Lorenzo Reyes, Andrés Andrade, Octavio Rivero y los otros. Comenzando el torneo, Atlas empezaría empatando con Querétaro y Lobos Guap, pero terminaría perdiendo con América, Pumas, Morelia, Puebla, Chivas y finalmente Espinosa fue cesado en la fecha 8 al perder contra Tigres en el estadio universitario, dejando al equipo en el último lugar con solo 2 puntos de 21 posibles, siendo una de las peores ofensivas al marcar un gol en 8 fechas y recibiendo 13, donde una de las constantes del equipo de Espinosa era que no se cansaba de fallar penales que le podrían haber dado una ventaja o una victoria en partidos que eran completamente ganables, además de verse muy verde para las conferencias de prensa, no sabiendo manejar a los periodistas deportivos, haciéndolo ver como un DT inexperto, siendo reemplazado finalmente por Ángel Guillermo Hoyos. Luego de este fracaso como DT en primera edición con los rojineros del Atlas, Espinosa decidió capacitarse más como entrenador, recibiendo una oportunidad de ser DT de un equipo de la Liga de Expansión en la Jaiga Brava de Tampico Madero, equipo el cual hizo campeón de Liga de Expansión en el Guardians 2020, para después irse al tapatío y hacer lo que casi nadie hace en esa filial del Guadalajara, aparte de votar jóvenes, y es hacerlos campeón de clausura 2023 y campeón de campeones de la temporada 22-23, para finalmente volverse el nuevo entrenador de la selección mexicana sub-23 y ganar la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos. No olvides suscribirte a mi canal secundario, cualquier aficionado rojinegro o vlogs, donde estaremos subiendo contenido constante de los rojineros del Atlas en entrenamientos, antes de los partidos, después de los partidos, durante protocolos, cualquier cosa interesante que suceda y estará. Si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica, puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees. Y bueno amigos, esto fue todo, espero que el video les haya gustado, si es así denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse, sigan en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, se las voy a dejar aquí bajito en la descripción. Nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces, ¡Arriba el Atlas! ¡Suscríbete al canal!